China crea los primeros perros robots Miren para la guerra, con artillería Oh my god Miren, con fuego Dios Ustedes se imaginan, miren, con ametralladora Ustedes se imaginan así Unos perros que le están disparando Parecen unos tanques Dios mito Dios, hasta para la guerra con el ejército Parece una cucaracha rastrera Oh my god, miren esto Ahora sí, ahora sí Ya no va a haber humanos, solamente robó Miren cómo lo lleva No, este perro es un tanque para mí Con bazooka Ah, no, no, no Un momentito, un momentito, un momentito Miren con bazooka, señores Oh, ¿qué? Miren cómo saltan más que yo Oh my god Tienen una habilidad para saltar Esto sí es verdad que es extraordinario Miren la cantidad de perros Oh my god Dejen en los comentarios ¿Le llamarán perro a esto? ¿O cucaracha? Oh my god Porque, miren cómo corre Oh my god Hasta con peso No, no, no Miren, una habilidad de subir la caja Un metro de altura Y yo para subirlo me duele la columna Oh my god, señores Esto sí es verdad que Se acabó el mundo ¿Ok? Si te gustó este tipo de video Deja en los comentarios Lo que tú quieras ¿Ok? Nos vemos en un próximo video Oh my god